Estudio Uñas Glamour Go Glam, una nueva forma de decorar tus uñas. Lleva el salón de belleza a casa. Carga, pinta, estampa, es muy fácil. Hay un montón de diseños. Estampa y estampa en un segundo. Decora uñas de cualquier tamaño. Mezcla y combina tus creaciones. Estudio Uñas Glamour Go Glam es de mi TAC.